A ver, esta es la propiedad privada. Miren, señores, a ver, esto es propiedad privada, escócheme, esto es propiedad privada y yo le aclaro acá no va a pasar. ¡Puede tu nombre! ¡Como hoy día ya tiene vuelto de mi mamá! ¡Puede tu nombre! ¡Pasemos nosotros porque no queremos llegar al mayor! ¡No queremos llegar al mayor! ¡Puede tu nombre! ¡Puede tu nombre! ¡Puede tu nombre! ¡Buenas gracias! ¡Aguien quiere el mayor! ¡Eco, no! ¡Eso ha hecho un respaldo! ¡Ponga al uno de ellos también! ¡Ponga al uno de ellos también! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.